Música ¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y estamos aquí en Moab, en Utah, en estas formaciones rocosas que se crearon hace más de 300 millones de años. Aquí ocurrieron algunas de las extinciones de la fauna y la flora del mundo más grandes en la historia. Hace 300 millones de años, a raíz de algunas explosiones volcánicas masivas que ocurrieron en esta zona de Norteamérica, se extinguió por completo el 100% de la vida marina y 65% de la vida terrestre. Así que los dinosaurios, todos esos animales prehistóricos, de los cuales conocemos hoy en día, quedaron extintos aquí hace más de 300 millones de años y esto dio paso a estas formaciones, en las cuales son perfectas para disfrutar ahora del off-road con Jeep. Con la edición especial del 75 aniversario de Jeep, toda la línea completa de los modelos Jeep, desde la nueva Renegade hasta la Grand Cherokee, pasando obviamente por el Wrangler, que es el modelo original. Así que estamos probando estos vehículos que son completamente directos del concesionario, no tienen ningún equipo especial, con lo cual se comprueba la gran capacidad que tienen estos vehículos para el manejo, ya sea del día a día, urbano, para ir al colegio, al trabajo. Después, los fines de semana, disfrutar de aventuras como esta, aquí en el desierto de Moab, en Utah. El off-road más extremo que se puede practicar. Y aquí se celebra algunas de las muchas ediciones del Jeep Jamboree y, por supuesto, también el Jeep Easter Safari, que en este 2016 contó con la presencia de la edición especial de los modelos del 75 aniversario, que incluyó además algunos prototipos que no van a ver vida en modelos de producción, pero que nos muestran un poco ese espíritu aventurero y la visión que tienen bien para llevarlos hasta el futuro. Así que vamos a continuar manejando aquí por este desierto de Utah, en Moab, y una experiencia única con el line-up completo de los modelos Jeep 2016, edición especial 75 aniversario. Bueno, aquí seguimos en la aventura de Jeep, pero ya no forma parte, bueno, sí, forma parte oficialmente del Easter Safari Jeep, aunque el oficial, el evento principal, sucedió ya hace unas tres semanas. Nosotros estamos, digamos, en el cierre de este evento porque ha venido a la prensa de todo el mundo. Aquí en este grupo en particular tenemos colegas de México, de Chile, de Colombia, de Uruguay, de Argentina, de Alemania, de Brasil. Y bueno, Jeep, como está en una campaña para expandir su presencia global, ya lo vemos en la publicidad que tiene la Juventus de Turín con la marca Jeep en la camiseta, es parte de ese esfuerzo para aumentar sus ventas. Ya han superado el millón de unidades los dos últimos años, y ahora el siguiente objetivo es dos millones por año. Así que, por eso es que se han esforzado en traer, esta vez por el 75 aniversario también, a periodistas de todo el mundo para dar a conocer los nuevos productos. En realidad aquí no hay nuevos modelos. El más reciente es el Renegade. Y uno nuevo que va a salir próximamente, que se va a fabricar principalmente en Brasil, y que está en la línea de modelos entre el Compass y el Patriot. Todavía no tiene nombre, y algunos colegas ya lo han bautizado como el Compatriot. Y compatriota, pero no se va a llamar así seguramente. Así que seguimos aquí en Moab, y esta parte del recorrido, como pueden ver, este es un camino de terracería, y este polvo rojo que se desprende de las montañas aquí de Moab, nos ha cubierto todo el día. Sin embargo, este Wrangler que tenemos ahora, que tiene la capota, no sé cómo será el término oficial, pero que se puede quitar y poner manualmente, lo hace un convertible. Fue un poco, no complicado, pero laborioso de quitar y poner, los paneles se guardan en el maletero. Pero hemos decidido dejarlo puesto, porque en realidad entre el calor, el sol está directamente sobre nosotros, y el polvo, hemos decidido continuar. En la experiencia de manejo cerrados. Estuvimos en la mañana en un recorrido de unas 15 o 20 millas, siempre manejando con el sistema 4x4, que hace que la transmisión sea un poco más lento en los cambios, y aguante más la aceleración, para poder escalar con más detenimiento en las pendientes, las rucas, los obstáculos de agua. De agua poco hemos encontrado hoy, porque aquí estamos prácticamente en medio del desierto. Pero bueno, la tradición de los vehículos Jeep, de que en realidad pueden ir por cualquier tipo de terreno. Los Wranglers quizás son los que más se asocian con este tipo de actividades, manejando de forma extrema en off-road. Quizás la Grand Cherokee, la Cherokee, incluso la Renegade. La gente diría que el 90-95% de las personas que compran esos vehículos, jamás lo van a meter a una prueba de este tipo. Sin embargo, aquí estamos para comprobar que son perfectamente capaces, y aunque obviamente quedan un poco sucios, o mucho sucios, totalmente sucios. No hay nada que no se te pueda quitar con una buena car wash, y después al uso diario, para ir a la escuela, para ir a la oficina, para ir al trabajo. Y sumamente cómodos. Así que vamos a seguir un poco más acá, ahora a concluir la segunda parte de este test drive en off-road con Jeep, celebrando los 75 años. y ahora vamos a continuar aquí en el Jeep Rundle. Bueno, aquí estamos, al final de este recorrido en la celebración del 75 aniversario de Jeep, y que hemos dejado lo mejor para el final. Espectacular vista en este mirador, con más de 800 pies de profundidad, y ahí está el Jeep, el Jeep Wrangler, al extremo del abismo, demostrando que estos vehículos de Jeep son capaces de mucho más de lo que la gente se imagina. Son autos, como ya dijimos durante el recorrido que hicimos, durante 15 o 20 millas, perfectamente útiles para el día a día. Sin embargo, cuando uno quiere, y cuando decide ser un poco aventurero, los puedes traer a lugares como este, aquí en Moab, en Utah, y llevarlo literalmente al extremo, al límite, ahí está, al borde del abismo. Así que, una experiencia fabulosa. Hemos disfrutado aquí, manejando la línea de modelos de edición especial del 75 aniversario de Jeep, desde el Renegade, el modelo más nuevo, hasta la Grand Cherokee, pasando por supuesto, por este, por el Wrangler, que es el modelo tradicional, y quizá el que más gente asocia con este tipo de actividades off-road. Así que, nos despedimos por ahora, aquí desde Moab, en Utah. Los esperamos muy pronto, en otro episodio. ¡Gracias!